¿Cómo es posible que habiendo inflación? ¿Cómo es posible que teniendo esa inflación a nivel mundial y en México también se tiene el aumento de los salarios mínimos? ¿Cómo es posible que el dólar se siga manteniendo en su lugar y que no sigamos pidiendo prestado al extranjero? ¿Por qué el dólar se comporta de esa manera ahorita aquí en México y con los neoliberales era cosa contraria? Tal parece que jugaban competencias paradas. A ver quién devaluaba más la moneda en el pasado. Bueno, no es una competencia, todo tiene su razón de ser. Primero que nada, y estos son datos para tu audiencia y por supuesto que también compartidos contigo, el 80% de las devaluaciones de este país que se dieron en las últimas décadas fueron inducidas directamente por el país. Esta es y las inflaciones. Esta inflación global no es, obviamente la palabra lo dice o el término lo dice, inflación global, no es realmente generada por el país. Entonces, con eso tiene doble mérito, porque realmente te está llegando por algo que tú no provocaste. Las veces anteriores las provocaban. No se nos olvide, y les voy a poner un ejemplo de cómo se provocaban. A ver, para que también ustedes sepan qué contestar. Cuando dicen, no, es que las devaluaciones no eran provocadas. Por supuesto que lo eran, con Salinas de Gortari. Salinas de Gortari, con lo que hizo en el final de su sexenio, a fines del 94, buscó cómo devaluar la moneda. Pero ustedes creen que lo hizo solito. Si ustedes se van a leer cómo fue la devaluación, y es más, les dejo de tarea a toda la audiencia. Métanse, por favor, a estudiar cómo fue la devaluación de fines del 94, 95. Y se van a dar cuenta que ahí es donde se hacen putrimillonarios. Putrimillonarios, muy pocos. Ahí es donde hacen todo el dineral, porque jugaron con la especulación. Se los dejo de tarea. O sea, un gobierno sí tiene la capacidad, un gobierno mexicano, de devaluar. Y también tiene la capacidad de devaluar para robar. Y eso es lo que quiero que ustedes vean. Porque si tú juegas con la especulación, a ver, se los voy a tratar de explicar de una manera muy coloquial, porque me interesa que lo aprendan. Si tú de pronto agarras y generas una especulación de que va a subir el dólar, que eso es lo que trataron de hacer en la pandemia. No se les olvide de Loret y Chumel, ¿eh? Lo querían volver a tratar de hacer. Lo querían volver a tratar de hacer. Por supuesto que ellos no se mandan solos. Hay toda una parte detrás y todo un plan para esto, porque es para desestabilizar. Eso, si quieren, otro programa se los platico. Se llaman Estrategias Desestabilizadoras Golpistas Blandas. Bueno, en este caso no nada más quiso ser una estrategia desestabilizadora en el 94. Quisieron hincharse y se hincharon de billetes, porque en el momento en que tú agarras y dices, Oigan, ¿qué creen? Miren, ahorita agarren y compren dólares a lo güey, pero a lo güey. Y le dices a 10 empresarios. O sea, tú eres el poder, ¿ok? Y yo voy, haz de cuenta, yo soy el poder. Y entonces yo voy y le digo a mis 10 amigos empresarios que quiero que se hagan súper ricos y que también me van a compartir las ganancias. Compren dólares a lo güey. Ya sabes, no quiero decir la grosería, ¿no? Pero a lo güey. Van y compran dólares a lo güey. ¿Qué pasa cuando tú compras dólares a lo güey? Pues empieza el Banco de México a tener una crisis y tiene que empezar a poner más dólares en la calle, en el circulante y a vender más dólares diarios. ¿Qué pasa automáticamente con eso? Sube el dólar. ¿Pero cómo lo hace esa parte? Hablas con la gente a la cual chayoteas y le dices, empiezan a decir que va a subir el dólar horrible, que viene una devaluación tremenda para que toda la gente empiece a comprar dólares y más suba el dólar y más suba el dólar. ¿Qué ganan estos empresarios que ellos previamente ganaron, vendieron un montón, compraron un montón de dólares? Para cuando se devalúa 30 o 40 por ciento la moneda, automáticamente ellos son 30 o 40 por ciento más ricos. Y eso lo hicieron en el sexenio de Salinas y de Cedillo. Pueden estudiar también la parte de los tesobonos. Se los dejo de tarea. Revisen cómo fue los tesobonos, que esa fue otra trampa. O sea, a lo que voy es un presidente irresponsable si tiene la capacidad de generar una devaluación. Un presidente responsable ante la peor escenario del mundo entero como este es capaz de revaluar su moneda y de darle más valor. ¿Cómo? Buscando más inversión extranjera directa, como el récord que tuvimos el trimestre pasado. Si se fijan, hubo récord en el YED, buscando una estabilidad, buscando inversiones también en la parte nacional, teniendo mayor recaudación. Que eso también automáticamente te hace que haya más seguridad de seguridad país. Inclusive te mejora hasta las calificaciones cuando traes una muy buena recaudación. Porque qué está pasando con muchos países ahorita? Traen mayor porcentaje de deuda versus su porcentaje del PIB. Y luego traen déficit fiscal y luego traen un problema en la balanza comercial. Si tú juntas esas tres cosas mal en un país, claro que te empiezan a tronar la calificación. ¿Por qué? Porque no le estás dando seguridad a los inversionistas. En México es todo lo contrario. Peso más sólido que nunca. YED llegando. Recaudación récord. Reservas en el Banco Central, o sea, Banco de México, récord. Programas que realmente están buscando que haya más circulante en el país. Un país que recibe remesas que prácticamente podrían ser un país y un cuarto. O sea, México tiene un país y un cuarto de ingresos. Y ustedes me dirían, oye, Edi, ¿y por qué tienen un país y un cuarto? A ver, explícame, ¿cómo lo puedes hacer tú a nivel de números que tú siempre estás como loquito haciendo? Por tu generación de economía. Pero aparte tiene a más de 20 o 30 millones de personas que mandan dinero a México. Automáticamente está, fíjate en ambas la virtud que no se han dado cuenta con esto. Pero no recibes dinero de alguien que como gobierno te puede costar estarlo, pues, manteniendo. O sea, no le tienes que poner calles, no le tienes que poner alumbrado, no le tienes que poner agua, no le tienes. O sea, es gente que abona el país, pero que no te cuesta como país. Porque sí sabes que cada población, o sea, cada persona, tenemos una carga para el país. O sea, somos una carga a nivel calle, servicios, electricidad, a nivel carga administrativa, todo. Entonces tú imagínate que tú recibes una lana limpia de polvo y paja, por decirlo de una manera. Esto para que se le reconozca a todos nuestros países sanos. Porque ya estoy a la hora de que no se les reconozca. Estoy cansado. Que se le den cuenta a los mexicanos y cada uno de los taxis a sus tiendas de conveniencia, a sus tiendas de ropa, a sus supermercados, a sus aerolíneas, a sus líneas de transporte, a sus tiendas de regalos. Y que aparte no tienen una carga que la tenemos nosotros. Porque mira, si yo genero algo aquí en el país, sí, efectivamente, pues yo pago, pero también le cuesta al país. ¿Estás de acuerdo? Claro. Dime qué le cuestan ellos al país. Le están viniendo a inyectar dinero al país. Están generando que todos esos también. Porque aparte es una cosa que no termina. Porque recibes las remesas limpias de polvo y paja. No te cuestan esa población. Pero aparte en el momento en que se vuelve circulante, se vuelven impuestos para el país que pagas. Entonces es un dinero que es increchendo. Entonces tú recibes 10 pesos como país. Pero cuando tú lo conviertes ya en circulante y en gas y en ese, en lo otro, se vuelve algo que no se termina. Entonces, y aparte todo lo que generamos como país. Y aparte toda la inversión que estamos recibiendo como país. Y aparte bien administrada con disciplina financiera. Pues cómo no quieren que esté así el peso. Pero pues antes era todo lo contrario. Antes recibían vacas gordas. Lo saqueaban, lo robaban, lo disfraban. Disfrazaban los proyectos. No lo invertían. Miren, les voy a poner un reto también para que le contesten a todos eso. Porque es otra cosa de las que me dio coraje. Que leí y coraje en el sentido de que poco cerebro tienen. Me decían. Ay, Edi, están muy preocupados por ahorrar 20 mil millones de pesos al año. 30 mil millones de pesos al año con el INE. Pero destilfarraron en el Tren Maya. En el AIFA. En el, no, pero te voy a darle argumento para que los callen. De verdad, para que aprendamos todos como mexicanos a analizar. Yo hice mi análisis y esto no lo he declarado. Es primicia aquí en tu programa. Porque esto no lo he contestado. Entonces empiezan. ¿Para qué quieren ahorrar eso y hacen tanto rollo? Cuando por el otro lado, Tren Maya, AIFA, Dos Bocas. Se los voy a contestar así. Porque esos 20 mil y 30 mil millones de pesos no generan rollo a este país. O sea, no van a generar productividad. Y esos proyectos que ustedes me mencionan van a generar productividad porque Dos Bocas va a generar y le va a dejar un chorro de dinero. Y aquí, miren, es más, yo así se los digo. Si Dos Bocas no le deja utilidades en el mediano y largo plazo, pero mega utilidades, aparte de la autosuficiencia, casi, casi, casi. Porque es muy difícil conseguir para un país el 100% la autosuficiencia energética, pero entre Deer Park, entre Dos Bocas y lo que están regenerando las demás refinerías, le va a dejar dinero. Y si ustedes creen que no va a venir el Roy de Dos Bocas, sí va a venir. Y si ustedes creen que no va a dejar una derrama de turismo, porque no es que el tren, para que usen su cerebrito la gente que no lo usa, no es que el tren tenga que dejar el dinero. Pero es que gracias a ese tren va a dejar una derrama económica turística tremenda. Entonces tú tienes, tú no puedes pensar con mentalidad pequeña, priista, panista y de los demás, porque así era su mentalidad. Se concentraban solamente en el frijol y no en todas las enfrijoladas que podías hacer, como el limón y la limonada. Aquí estamos buscando la limonada, no estamos buscando dejar un limón ahí que se pudra. Entonces el tren Maya va a generar la cantidad de derrama turística, que no es el tren per se, el tren o el aeropuerto de Tulum, no es el aeropuerto per se. Es que estás creando toda una infraestructura turística que hace que cada día recibas más turistas y esos turistas derraman en tu hotel, en tu negocio, en tu taxi, en tu aerolínea, en tu restaurante, en tu, en tu, lo que quieras, en tu balneario, en tu, en tu tienda de joyería de la playa o de donde sea. Entonces, esa es la estupidez que me ponen a comparar el ahorro del INE con estos proyectos, cuando no se dan cuenta que estos proyectos van a generar un mega ROI. O sea, recibes muchísimo más dinero a nivel país. De regreso, el AIFA, en cuanto esté toda la parte ya de la carga, que va avanzando muchísimo, lo de la carga le está haciendo durísimo. Yo creo que el AIFA va a recibir muchísimo más dinero en corto plazo y si que esto apunténselo, esta es mi proyección, por carga que por la otra parte, porque la otra parte estamos esperando que se satorre en el 2023 la calificación que perdimos, no sé si recuerdan que perdimos una calificación. Ahora, yo les aseguro que en el 2023 eso de la calificación va a quedar arreglado, se los prometo. En el 2023 nos regresa la calificación. En vía de mientras, el AIFA tiene una oportunidad tremenda para fortalecer el turismo comercial nacional. Lo puede ir ya fortaleciendo muy fuerte, perdón, valga la redundancia. Y la parte de carga, que pueden ser ingresos millonarios en la parte de carga en el AIFA. Yo me metería durísimo por ahí también. O sea, no dejaría nada. Si yo tuviera la estrategia del AIFA, diría, a ver, paralelo, estrategias paralelas. En vía de mientras que me devuelven el grado de vuelo, el que tenemos que volver a recuperar en el 2023, fortalezco durísimo la parte comercial nacional, el turismo comercial nacional, y fortalezco tremendamente y muevo toda la carga que pueda al AIFA a nivel carga. Y de esa manera empiezas a recibir y empiezas a hacer autosuficiente el AIFA y hasta ganarla. Y empiezas a recuperar y viene la parte de lo que yo le llamo el rol, el return of investment, el regreso de tu inversión. Entonces, luego, el tren este transquísmico y todo el corredor que va a haber manufacturero ahí. Eso tiene mucho que ver con el new shoring. Parte del new shoring tiene que ver que no solamente están haciendo un tren. No es nada más el transquísmico en el tren. Están generando un puerto de Salina Cruz impresionante que va a poder recibir, no saben qué cantidad de contenedores. Luego se va directito al tren, pero luego mucho van a poderlo recoger en todo el corredor, en todo ese corredor del sureste de manufacturas que van a estar al lado del tren. Entonces, claro que por supuesto que es maravilloso este proyecto. ¿Cómo no lo voy a defender si yo tengo mentalidad? O sea, yo tengo esta cosa que le llaman en inglés think big. Oye, piensa a lo grande. Y yo sí veo que este gobierno está pensando a lo grande. No se está, por eso vuelvo a repetir, no se está concentrando en un frijol. Se está concentrando en que se generen enfrijoladas. Y esas enfrijoladas las puedes vender. Y al transformarlas te dan mucho más dinero que por solo vender frijoles. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a pensar que ellos están viendo al INE como si fuera la enfrijolada y a los proyectos como el frijol. Cuando es completamente al revés, el ahorro del INE sí es un ahorro. El ahorro en proyectos de infraestructura es una estupidez porque el gasto público genera empleo desde que estás construyendo y luego genera empleo y genera riqueza. Y cuando hablo de riqueza, hablo de riqueza para el país. Y genera desarrollo y genera crecimiento. Y con todo ese crecimiento, generas más ingresos para el erario. Y el erario puede hacer mucho más para la población para generarle oportunidad. Entonces, nadie no entiende la visión. No entienden la visión. Tienen una visión así, así de cortita.